¿Llevas poco tiempo aquí, eh, amigo? Se nota porque estás hecho un flan. ¿Lo pillas? ¿No? ¿Humor demasiado ácido? Yo ya no sé cuándo entré. Hay limones que pasan demasiado tiempo en la nevera. Mejor estarían en la despensa, como las rodajas deshidratadas de naranja sanguina y lima de toque. Siempre a mano y siempre listas para decorar y dar sabor a tus copas. Toque. El detalle que marca la diferencia.